Número 2 Número 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah, that's right! ¡C'mon, baby! ¡Let's hit! ¡C'mon, now we get it! Let's go, let's get it back. Now we get hit. The ones that hit were high. That's why. Now we get hit. Now we get hit. Now we get hit. Now, the one they hit were high. ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! C'mon, Willow. C'mon, baby, hit it hard. C'mon, Willow. C'mon, Willow. C'mon, Willow. Got to see it. Keep your head in there. Let's go. Chunk the poke. Let's go. Who didn't play, baby? Let's go. Come on. Trust the hands. C'mon, Will. Head down, head down. Hey, Richie, right? C'mon, get throwback. Good boy. All right, nothing, nothing. Finish, Dave. Check that light. Go, man. Stay high. Head down, watch. Come and hit it hard. Let's go. Let at him now. Let's go. Win it. Get 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 it. Let's go. Let's go. Hey, way to run. Let's go, Bobby. You do a job here, Bobby. Come on. Let's go. Let's go. Hey, let's stay high. Come on. We got to us. Be smart over there. Hey. Hey, Bobby. Come on, Bobby. Get it hot. Be smart. Be smart. Let's go, Bobby. Come on, Bobby. I'm gonna go, I'm sorry. ¡Suscríbete! 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 ¡Brujo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Pick it up! ¡No! 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 ¡Yeah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias con James! ¡Gracias! ¡Gracias con James! ¡Gracias honoros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucre-Conu longe. ¡Ja, dos! ¡Sé, dos! ¡Neno! ¡yan 2, hein 9! ¡Nisol 4, Nino... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los es unントagrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Just a virgen, Chirство! ¡Gracias! ¡Gracias, chirство! ¡Gracias, chungiva! ¡Gracias! ¡Gracias, chuchy! ¡Suscríbete! 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 ¡Turn it! ¡Turn it! ¡Oh! 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 ¡Hey, Jake, let's go! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vaya cómo se ha rotando! ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go. Come on. Run. 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 And now we play the defense. Top four. Hey, Danny, boys. You can win the enemy. Okay. Get away. Get away. Get away. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Mercedes! ¡Gracias, 1941! ¡Gracias, courts, mails ymont fría! ¡Yte yo, Fox! Ok, let's go, confidence baby. Ready, 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 ready! Let's go! Two out! Good job! Two out! One down! Two out! Two out! Two out! One! Let's go, Ryan! Let's go, Ryan! Let's go, Ryan! Come on, let me go! That's it! Come on! Come on! Ah! Look out, Ryan! Look out there! Ready, ready! One down! Woo! Good boy, Ryan! Let's go, baby! Good boy, Ryan! Let's go, baby! Hey, keep going! Keep going! Keep going! Good work! Good work! Good work! Here we go! Keep working, baby! Keep working! Keep working! Keep working! Let's go, base hit! Move him over! There you go! Good work! Everybody open this! Here we go, Krupp! Hey, Krupp! That's not easy! That's not easy! That's not easy! No, that's yours! That's all right, that's all right! This is what he's doing! Come on! Look at that case! Go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Cisco! ¡Vamos, Cisco! Sisco Mira el cambio, que es lo único que te pide Ok, 4, here we go kid Sisco WOOOOOO No Sisco, no te deje portar Ay, conmigo Yo, protect the plate No de zone, Sisco Sisco, no te deje portar Nobody better than you Yeah, yeah, yeah Go, go, go Go, go Go Let's go Yo, you're early, let's go No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no Yo, come on baby, let's go Right now, we got it right here Come on Sisco, two of us No, we got it Big defense Let's go, Weechy Here we go Weechy Start Weechy Find the chains of the That's how he throws Here we go, Weechy That's a sharp That's a sharp That's a sharp To the Go 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 ¡Gracias! 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 Es cuerpo, los reyes, ¿eh? Bueno, bueno. El rey va a la pena, Matos. Pero también. Y no, no, suena. ¿Cuál? First time. ¿Qué? Yo no lo vi por eso. ¿Qué? 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 No, yo le dije que la coja a él. No. No. Eso es la madre. ¿Qué? 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 No, esa. No. Sí. Está bien, porque si yo para el carro, voy a ver. ¿Qué? Jajaja. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ave, Gracias! Yo estoy bien concentrado, estoy haciendo mi esfuerzo para tirar esa red, y dice el escambio, ¿qué decimos? Yo me traje la risa, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tiene buena comida. Si. Pero, pero. No hacen las cosas. No, ya ellos hacen muchas cosas. No, 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 no. No, 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 no. Le pido un dojo, ¿eh? Él es el de... Él no vino, ¿eh? Él no vino, ¿eh? Si. Le pido un dojo, ¿eh? Él es bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 No, 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 he had to do this, like, he had to, like, save the whole world. He had to do this, like, he had to do this, like, he had to do this. Este es King Kong Este es King Kong Este es King Kong Este es King Kong Arriba Arriba Is there a shark in the water? Tavo Con J.D.J. Espo. Es lo Espo, sí. ¿Cómo carajo? Tenemos un juego el martes en Music Fields, a las siete. Dale para allá que la voy a sacar. Dale para allá. Si yo jugué con esa gente, yo me retiré de eso. Pero para que lo vayas a ver el juego. Clemente, Clemente, got room, got room. No, no, he got it. Yo, Cisco. Oh, man. Yeah, that's what you have to say. La Juancisco, la voy a sacar así mismo pero para atrás. Por lo que no. Por lo que no. Vamos, vamos, vamos. Mira, pregúntale quién tiene el riesgo de Jorrones en Twilight. Dijiste cuánto, como seis, ¿verdad? Cuatro, ¿cuánto? Cuatro, ¿cuánto en uno, güey? La barrera de ese día, ¿qué es que hiciste? Dame los códigos, dame los trucos, güey. Ese año fui campeón, bate, MVP, jugador del año. Ánimo, ánimo. ¿Qué te lo veía? Nada, ¿qué platicamos? ¿Qué platicamos? Todo, todo, todo. Un lugar de hacer pa'iritu o a la cajita en juego? Si, sí. Un lugar de hacer pa'iritu. ¿Cuál es la guada? Ya va todos los días? Sí. Hijo a la cajita en juegos. ¿Cuál es la guada? Sí, sí. ¿Cuál es la guada? ¿Cuáles cuáles 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 de casa? A las seis? No, no, esta… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención, vecino! 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 ¿Cuáles son las piezas de la pieza de la pieza de la pieza? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en esta semana! ¡Gracias! ¡Hacía! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva a la que pique! ¡Viva! ¡Pixa, písta! ¡Viva a la que pique! ¡Picadá! ¡Gracias! 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 ¡Danúsica ¡Estoy en la primera! ¡Canros dürfen encerrarse ¡Fuznas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!